¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí un día más, un sábado más, después de que haya jugado el Madrid, que haya jugado el Barça, el Barça que ha empatado con el Granada, sigue en su buena línea después de que se hizo cargo Xavi Hernández en el FC Barcelona, es decir, pues ganando pocos partidos, empatando muchos y perdiendo alguno más, a 17 puntos del primer clasificado, que es el Real Madrid. Un Real Madrid que, bueno, para algunos ha ganado, según el Community Manager del Valencia, porque ha habido robo. Y se ha quedado tan ancho el tío, olvidándose de los penaltis, los 3-4, ya no me acuerdo ni cuántos penaltis nos pitaron, en uno de los últimos desplazamientos a Valencia. No habló ese día el Community Manager del Valencia de robo ni de cosas parecidas. Pero bueno, al final la réplica la ha tenido con ese 4-1, imagino que se la ha escondido el responsable del Twitter del Valencia, que a todo esto se le ha hecho internacional. ¿Qué queréis que os diga? Claro, o sea, ni en sus mejores sueños hubiera pensado que iba a tener tanta repercusión la gilipollez que ha publicado después del penalti señalizado a Casemiro. Se hubiera podido ahorrar el mensajito si hubiera esperado al final del partido, ¿no? Claro, es ridículo, es ridículo. Pierdes 4-1 y hablas de robo, pues nada para casa. Taparos, ¿eh? El Community Manager y el señor Lin y todo lo que le rodea, mejor que se tapen hoy, porque el Madrid ha sido mejor de principio a fin. Ya sé que hay compañeros míos en COPE que no están muy de acuerdo con esta opinión, pero para mí el penalti no ha cambiado nada. Simplemente ha reafirmado la superioridad del Real Madrid en la primera parte, que ha sido muy superior, que había merecido marcar antes de llegar a ese minuto 39-40 y que en la segunda parte, bueno, ha visto puerta con facilidad y ha logrado ese 4-1 que, bueno, que viene a reflejar la diferencia que ha habido entre el equipo valencianista y el Real Madrid. Por cierto, que se ha producido un hecho que yo diría que es noticiable, que después de mucho tiempo, y eso demuestra que no estábamos cerrados los que decíamos que en el reglamento especifica que los agarrones dentro del área son penaltis, bueno, pues hoy, para pitárselo contra el Madrid, sí han considerado que el agarrón dentro del área se tiene que pitar como penalti. No lo pensaron así cuando el Madrid, por ejemplo, jugó hace un par de años en Mallorca, que un agarrón tan claro como el de hoy no lo consideraron penalti, y otras situaciones que se han vivido incluso hoy en el partido, he visto un agarrón claro dentro del área, me parece que en la primera parte a la salida de un córner era agarrón a un jugador del Real Madrid y no lo han considerado oportuno los señores colegiados, tanto el de arriba como el de abajo, ni tan siquiera visualizarlo. Pero bueno, dicho eso, dicho eso, a llorar al muro de las lamentaciones, a llorar a la llorería, elegir el sitio donde queráis, pero hoy el Real Madrid ha ganado un buen aliz, ha metido cuatro goles al Valencia, se reafirma en el liderato de la Liga Española, el Barça ha empatado con merecimiento ante el Granada, el Granada para mí ha sido mejor incluso que el FC Barcelona, y el gol en el minuto 85 pues ha venido un poco a premiar todo lo bueno que había hecho el Granada a lo largo de los 90 minutos. Por cierto, cuidado, cuidado, que habrá que cambiarle el apelativo, habrá que pensar en que Luke de Tron puede dejar de serlo y convertirse en Luke de Jong, incluso para los aficionados del Barça, porque claro, lleva dos partidos seguidos, dos goles. Mira que si ahora Xavi Hernández se arrepiente y se lo queda y ya no lo ceden al Cádiz, sería para orinarse y no echar gota. El muro de las lamentaciones está en Jerusalén, correcto, está en Jerusalén, por eso allí es un buen sitio para ir, porque ya está preparado para eso, por eso se llama el muro de las lamentaciones, allí hay que ir a lamentarse, a pegar cabezazos, a rezar en ese muro, que además Jerusalén es muy recomendable, es una ciudad muy bonita y de verdad, si no habéis estado, yo os aconsejo que vayáis a Jerusalén, todos los que tengáis ganas de lamentaros y de llorar, entonces vais allí, no llamaréis la atención, porque allí todo el mundo está lamentándose, entonces creo que es un buen sitio, pero eso es una recomendación para intentar no hacer el ridículo con las lamentaciones por el 4-1 del Real Madrid al Valencia. Por cierto, una muy buena noticia para mí, todos han jugado a un gran nivel en el Madrid, seguimos, es una buena noticia, también siguen sin acordarse mis compañeros de profesión de Sergio Ramos y de Varane, parece que de momento el Madrid no se equivocó al no renovar o al no ofrecerle dos años a Sergio Ramos, parece que tampoco se equivocó al fichar a Álava, no erró en el traspaso de Varane, que no aceptó la oferta que le hizo el Real Madrid, sacó los 50 milloncitos que le han ido muy bien para las arcas del equipo madridista, y eso es una buena noticia, es decir, que parece que Álava y Militao no lo hacen del todo mal, no lo hacen del todo mal y no ha llegado el apocalipsis, que parecía que se iba a Sergio Ramos y se acaba el mundo, por Dios, se viene abajo, desaparece el Madrid, habrá que crear otro nuevo Madrid con otro nombre para que empiece desde cero, bueno, pues parece que el apocalipsis no llegó y el Madrid sigue, a pesar de esas grandísimas ausencias, sigue funcionando y sigue existiendo. Y decía que la otra muy buena noticia, aparte del rendimiento de todos, Sergio Calabia, muchas gracias por la suscripción, la otra gran noticia para mí es que Marco Asensio ha vuelto. ¿Por qué digo eso? Porque se la ha criticado mucho y a lo mejor, o muchas de las críticas con razón, no estaba siendo el Marco Asensio de antes de la lesión. ¿Y por qué digo que ha vuelto? Porque no me baso solo en este partido, no me baso, porque podría entrar dentro de lo anecdótico, ¿no? Hombre, un gran jugador como Marco Asensio, pues bueno, sería normal que un partido lo haga bien, ¿no? Pero yo creo que ya no es un partido, ya lleva dos o tres partidos, desde que ha tenido un poco de confianza, ha tenido un poquito de continuidad, creo que estamos empezando a ver el Marco Asensio de las grandes tardes en el Real Madrid y eso es una muy, muy buena noticia para el equipo madridista de cara a lo que tiene por delante, que es la Supercopa del próximo miércoles ante el FC Barcelona y después también, bueno, pues lo que tiene por delante en la Liga y en la Champions. Por tanto, albricias, que diría aquel, una expresión que entra dentro de mi época, la palabreja, albricias, de que volvamos a los madridistas a disfrutar del bueno de Marco Asensio, que vuelvo a insistir, ha hecho hoy un extraordinario partido. Topos Modric, muchas gracias por suscribirte, ya son siete meses el portero, el delantero, Vinicius y Modric, bueno, Modric excepcional como siempre. Buena noticia también que Ceballos vuelva a tener oportunidades porque eso va a permitir darle descanso un poquito, un poquito de descanso a, hombre, Frank, gracias por suscribirte. Y bueno, ahora esperar, ¿no? Esperar a ver lo que hace mañana el Sevilla en el partido del campeonato porque, bueno, yo sigo insistiendo y no me voy a arrepentir. El gran rival del Madrid este año va a ser el Sevilla. Creo que no va a aguantar el tirón, a pesar de que si gana el partido que tiene pendiente o los dos partidos que tiene pendientes, se podría situar a dos puntos, pero me da la sensación de que el Madrid este año, aunque le puede apretar un poco el Sevilla, lo tiene bastante claro para hacerse como el título. Lo queda.